Seguimos en Efecto Financiero, las cuentas en Twitter, arroba Efecto Guión Bajo Financiero y la de este servidor, arroba Fermaldonado número 15. Bueno, pues sin duda un factor en el debate nacional sobre la reforma energética será Andrés Manuel López Obrador, el ex candidato a la presidencia de la República de las Izquierdas. Apenas anunciaba la presidencia la iniciativa de reforma energética y el impulsor del movimiento de regeneración nacional, Morena, anticipaba acciones. Extraer un barril de petróleo nos cuesta 10 dólares. Siempre he sostenido que debería de costarnos menos, 4 dólares. ¿Por qué cuesta 10 dólares? Por la corrupción que hay en Pemex, porque les entregan los contratos de exploración y de perforación de pozos a empresas petroleras extranjeras por influyentismo. Pero aún con ese costo por barril de 10 dólares, se obtiene una ganancia de 90 dólares por barril, porque se vende hoy ese barril de petróleo en 100 dólares y nos cuesta extraerlo 10 dólares. Son 90 dólares, son 90 dólares de ganancia por barril. Para tener una idea, estamos hablando de cerca de 2 millones de 600 mil barriles diarios, es lo que se extrae del subsuelo. A 100 dólares el barril son 260 millones de dólares diarios cada 24 horas. ¿Por qué tanta utilidad? ¿Por qué tanta riqueza? Porque no se le paga renta a la naturaleza, porque no se produce el petróleo, se extrae. Está en la naturaleza, es un recurso que debemos de cuidar porque no es renovable. Estos ni siquiera en eso piensan, en cuidar el petróleo para que podamos entregarlo a las nuevas generaciones. Entonces, ¿qué es lo que buscan con la reforma al artículo 27 constitucional? ¿Qué es lo que buscan con la privatización del petróleo? Hablando, claro, se quieren quedar con la renta petrolera, con las ganancias del petróleo, que son de la nación, que son del pueblo. El excandidato presidencial es apenas uno de los múltiples actores de la vida nacional que participarán en el debate sobre este tema. Otro que sin duda será factor en este debate es el Partido Acción Nacional, que el pasado 31 de julio presentó su propia propuesta en la materia. En esta misma lógica, líderes de cámaras empresariales y el sector privado en general han manifestado interés por formar parte del eventual consenso que permita modernizar la paraestatal en materia de hidrocarburos. Finalmente, en el PRD sus diversas expresiones constituyen a esta opción política en una de las voces más contrastantes en términos de debate. Hay quienes dentro de este partido parecen más flexibles a una apertura de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, hay otras que no admiten ningún tipo de modificación bajo la premisa de no comprometer bienes nacionales. Estos son los principales actores de un debate largamente aplazado, pero necesario, por donde se le vea. Para efecto financiero, Alejandra Bautista. La prensa internacional también tuvo su punto de vista. La visión extranjera sobre la presentación de la reforma energética en México centró su atención en un hecho inocultable, permitir dinero privado en la exploración de materiales petrolíferos. Para el New York Times, la propuesta presidencial es la más radical de las últimas dos décadas en territorio mexicano. Para Los Ángeles Times, el documento enviado al Congreso abre la posibilidad de surgimiento de una tormenta política, pues se trata de un sector que le ha concedido autonomía nacional frente a los Estados Unidos. El francés Limón no fue ajeno a la información surgida en tierras mexicanas. El texto de la enmienda permitiría establecer alianza entre las empresas privadas y Pemex, la parestatal energética monopólica desde 1938. The Wall Street Journal anticipa un obstáculo para concretar la llegada de dinero privado a Pemex. Está muy lejos de permitir a las compañías petroleras extranjeras invertir en las reservas petroleras del país. Germán Campos, Efecto Financiero. Pero el debate sobre la viabilidad o no de la reforma va más allá de las cúpulas de los partidos y también de entidades extranjeras. Una encuesta de parametría realizada entre el 13 y el 16 de julio pasado ilustra lo anterior. Este estudio revela que 47% de la población está en contra de permitir que capital privado entre a la industria eléctrica y un 49% que lo haga en petróleos mexicanos. Solo 18 y 16% estuvieron a favor de modificar la constitución que rige a ambas paraestatales. Y 27% mantuvo una postura de indiferencia respecto a Comisión Federal de Electricidad y 28% con relación a petróleos mexicanos. Un último indicador de este estudio demoscópico es revelador. A la pregunta de, ¿para usted ampliar la participación de capital privado en la industria petrolera significa privatizar Pemex o que el Estado va a seguir teniendo el control de Pemex? 59% dijo que se privatiza. 17% dijo que el Estado mantendrá el control. Dice estudio de parametría cuya metodología establece que fueron 800 los cuestionarios con un margen de error de alrededor de 3.5%. Ante este escenario de escepticismo, el gobierno de la república decidió poner en marcha una estrategia de comunicación para persuadir a la sociedad, incluso invocando al padre de la expropiación petrolera en México, el general Lázaro Cárdenas del Río. En marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera. Sí, el petróleo es nuestro. Y otra cosa que dijo el presidente Cárdenas es que se necesitaba de la participación privada para desarrollar esta industria. Lo que busca la reforma energética es que el artículo 27 de la Constitución vuelva a decir lo que el presidente Lázaro Cárdenas dejó escrito. Palabra por palabra, el petróleo seguirá siendo nuestro. No se lo vamos a regalar a nadie. Y vamos a utilizar las tecnologías más modernas del mundo para que los mexicanos tengamos más petróleo. Reforma energética, toda nuestra energía para mover a México. Gobierno de la República. Esto es Efecto Financiero. Las cuentas en Twitter. arroba efecto guión bajo financiero. Y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Vamos a la pausa. Tenemos más información al regresar.